Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Pues el día de hoy queremos compartirles con muchísimo gusto este servicio que hemos traído a nuestros clientes que amablemente nos brindaron su confianza, la oportunidad de ser parte de su gran día, de su boda y el día de hoy estamos muy contentos de poder cubrir este evento en este salón. Este salón prácticamente es nuevo, es de un cliente que pues constantemente nos da oportunidad de ser parte de sus eventos especiales y ya hace algún tiempo que pues venía platicándonos este proyecto. A Gerardo le pidió algunas recomendaciones de ubicación de baños, de ubicación de la cocina, algunas áreas verdes en la parte de afuera del salón y pues bueno, prácticamente el salón está terminado a un 80% porque pues ustedes pueden notar que todavía falta el azulejo del piso pero pues los baños ya están en super funcionamiento, la cocina de igual forma. Y pues bueno amigos, hoy nos tocó decorar la parte del techo del salón. Trajimos el mobiliario de mesa y silla, losa, cristalería, decoración de mesa principal de los novios y decoración de la mesa de postres. El tono que estamos utilizando últimamente me está encantando bastante, bastante que es el verde botella y en combinación con el tono en color dorado resalta bastante el tono en color verde. Anteriormente ya habíamos realizado un montaje con este tono pero el mantel era color verde y ahorita manejamos el mantel blanco con camino y cubremantel dorado. Nuestra clienta también ya colocó los respectivos centros de mesa, ustedes pueden notar tienen una forma de carreta con el arreglo de flores naturales. En general nuestros clientes han quedado muy satisfechos con el servicio, el acomodo de las mesas y montaje de ellas, la decoración del techo les fascinó. Nuestros clientes se van a encargar de colocar sus respectivos dulces y postres, solamente trajimos la ambientación y decoración de esta mesa. Ahorita estoy estrenando esta carreta en color blanco, me gustó bastante, bastante como quedó y como la temática fue de carretitas pues apenas y quedó perfecta, perfecta para esta ocasión, para este evento. La carreta que está bajito del nombre de Zaid también lo estrenamos el día de hoy. Decoramos también la parte de la entrada. Estas letras gigantes que son las iniciales de los nombres de los novios Héctor y Lupita que son los protagonistas de este evento. Y colocamos también este hexágono con flores. Justamente por aquí van a pasar todos los invitados a este gran evento. Por último les muestro cómo quedó la mesa principal de los novios. Hemos colocado la jardinera de flores, el letrero a nuestra boda. Igualmente colocamos las telas en los tonos de todo el resto de la mantelería. Colocamos la mesa de madera vintage y los dos sillones presidenciales. Independientemente a este evento tuvimos más servicios, más eventos que cubrir. Afortunadamente y gracias a Dios hemos terminado ya este fin de semana exitosamente. Todos los servicios entregados en tiempo y forma. Nos vamos contentos a descansar el día de hoy. Gerardo tiene planeado el día de hoy realizar un pequeño convivio con todos nuestros compañeros de trabajo. Aquí ya se juntó dos convivios en uno. Por un lado estamos realizando el festejo de convivio de fin de año en diciembre. Ustedes saben que nos las pasamos trabajando todos los días. No tuvimos oportunidad de poder convivir como compañeros. Muchos clientes nos requieren servicios justamente para sus convivios de fin de año. Lo cual nosotros no podemos hacer. Pero bueno, hoy hubo esa oportunidad. Por otro lado estamos festejando el cumpleaños de nuestros compañeros que cumplen en el mes de febrero. Entre ellos está Gerardo. Y aparte, no me siento mal porque como ustedes son casi todos parientes, bueno, no lo sé. Yo me siento mal aquí metido. ¿Estás metido? ¿No, sí? La sangre no hace familia, la amistad hace familia. Hay muchas personas que son tu sangre y son tus enemigos. Eso sí. Te darían una comida en la espalda. Esa cosa come en el paseo. Y a veces dicen que somos familia, quiero ser compañía de otra persona. Y que tenga aprecio conmigo. ¿Sí lo entiendes? Es una pataquieta. Es como de casa, Gerardo. Vamos a decir, Gerardo, quiere llorar hasta que llore. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Feliz cumpleaños y qué mejor la madre. ¡Bravo! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Texas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Es un viejo. ¡Es que bueno! Muchos mal, Gerardo. Felicidades, Gerardo. Espérame. ¡Pásate! ¡Ey! ¡Arrímate, pa' acá! ¡Posé están grabando yo! ¡Están muriendo sus labios! ¡Déñale! ¡No, tía! ¡Mírate! ¡Déñate! 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 ¿yo? ¿sí? ¿no te vas a enojar? ¿no te vas a enojar? ¿no te vas a enojar? ¡no te vas a enojar! ¡no te vas a enojar! ¡bésense y bésense! ¡quita! ¡ya dice señora! ¡delávalo! ¡cucho pueblo me quiere un chingo! ¡no! ¡vamos de llegar al mejor pueblo que me celebrara mi cumpleaños! ¡cucho, cuchando que se cayó algo conmachos! no le dienso ya no me pongo especial acuérdate que no te puedo decir nada porque si no me lo quitas